¿Y si te digo que este nuevo descubrimiento podría cambiar completamente todo lo que sabemos sobre el ayuno intermitente? Pues te lo digo. Se trata de un descubrimiento que parcialmente corroboraría mi experiencia clínica con un montón de pacientes haciendo ayuno intermitente. Me explico para que me entendáis. Verás, resulta que tras ver muchos pacientes te das cuenta de una cosa y algo que te queda bastante claro. No todo el mundo se adapta igual al ayuno intermitente. El ayuno no le hace igual de bien a todo el mundo. Esto es obvio, ¿no? Y es que llama mucho la atención que mientras que hay personas que todos son cosas positivas en el ayuno intermitente y te juran y perjuran que le han ayudado a perder grasa cuando no podían hacerlo con otras dietas, que se encuentran mejor de ánimo, que se concentran mejor, que tienen menos hambre a lo largo del día, que están menos inflamados, bla, 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 etcétera, etcétera. Todos son puntos positivos. Pero después hay otra parte, otra porción, una minoría de pacientes que te comentan que no se adaptan, ni siquiera a 14 o 16 horas de ayuno, que no se concentran bien, que están irascibles, irritables, que se pelean con su pareja continuamente, que siguen teniendo hambre, que sus niveles de energía están por los suelos y que en definitiva esto no es para ellos o ellas. Yo tenía dándole vueltas a la cabeza una idea o una hipótesis, como queráis llamarla, que decía algo así. Y si hubiera factores individuales, factores relativos a biología celular, alguna proteína, alguna cosa que hicieran diferente la respuesta de cada persona al ayuno y a otros estresores. Es decir, que modificara la respuesta individual a los diferentes estresores que cada uno de nosotros tenemos. Porque hablando de estresores, el ayuno es un estresor. ¿Os acordáis de esta frase que dice la dosis hace el veneno? Realmente era algo así como nada es veneno, todo es veneno, es la dosis lo que hace el veneno. Esto lo dijo Paracelso, médico y químico suizo, hace más de 500 años, pero hoy está tan vigente como cuando lo dijo por primera vez. Todo es veneno, nada es veneno. ¿Qué significa? Que dependiendo de la dosis, un estresor puede matarte o puede beneficiarte. Una sentadilla con mil kilos en la espalda puede matarte, con 50, 60, 70 kilos puede hacerte más fuerte. Y aquí es donde os tengo que recordar el concepto de hormesis y estímulo hormético, ¿Qué era un estímulo hormético? ¿Qué era eso de la hormesis? Nombre es raro, pero que cuando lo entiendes dices, ¡Uh, esto me gusta! La hormesis básicamente hablaba de eso, de que un estresor determinado a una dosis concreta puede hacerte más fuerte. Por ejemplo, hay extractos de plantas que a una dosis determinada pueden ser beneficiosos, y a una dosis muy alta pueden ser mortales. ¿Esa dosis exacta que cuando te expones a ella te haces más fuerte? Esa es la dosis hormética, eso es la hormesis. Y el ayuno puede funcionar como un estímulo hormético, efectivamente, que, pues dado en la dosis adecuada, puede estimular tus células a hacerse más resistentes, por esto que se está estudiando como mecanismo para hacer frente a los efectos secundarios de la quimio, de la radioterapia, o incluso para estimular los mecanismos naturales de reciclaje celular, la famosa y conocida autofagia. Pero, ¿y si hubiera personas que por algún motivo no pudieran desarrollar esta respuesta hormética? ¿Y si hubiera personas que no se pueden adaptar a ese estresor? Se descubre por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, una familia de factores de transcripción, es decir, de proteínas, que precisamente regulan la respuesta celular a estresores como infección por patógenos, el ayuno, el shock térmico, el calor y cualquier tipo de estrés. Esta familia de factores de transcripción, y os lo leo porque no tengo que memorizar cómo se llaman las proteínas, se trata del factor de transcripción MIT-TFE, que incluye cuatro proteínas, el MITF, el TFEB, el TF3 y el TFEC. Y aquí viene lo más interesante, cuando este factor o familia de factores de transcripción de proteínas reguladoras no funciona bien, un estresor como el ayuno o una infección por patógenos, o mucho frío o mucho calor, puede dar lugar a patologías como cáncer, como enfermedades metabólicas o enfermedades autoinmunes. Fijaos, chicos, porque esto es muy gordo, es una diferencia abismal, es una diferencia enorme. La diferencia es de que un estresor te mejore o te fortalezca, dosis hormética, a que un estresor te acerque a patologías tan graves, tan graves, incluso mortales, como el cáncer, enfermedades metabólicas o enfermedades autoinmunes. Fijaos qué gran descubrimiento, descubrimiento que corrobora en parte esa hipótesis de que no todos nos adaptamos igual al estrés. ¿Y qué ocurre a nivel de biología celular? Y este es un 30 segundos mucho más frikis para aquellos que os guste el tema. Pues este factor de transcripción, el TFEB, está normalmente fosforilado en un residuo de serina. Es decir, hay un fósforo pegado a un aminoácido, que es la serina, y él está ahí tranquilo en el citoplasma, así, haciendo esto. Oh, aquí estoy tranquilito. Entonces te da por hacer ayuno intermitente, porque has visto un gurú en YouTube que se llama Borja Bandera, te da por meterte en la playa el día 1 de diciembre en gallumbos, te da por meterte en la sauna una situación de estrés, y el factor TFEB, que estaba tan tranquilo, así en el citoplasma de la célula, se desfosforila. El fósforo se separa de la serina y se oligomeriza. Básicamente se pliega y se va al núcleo. Nos vamos de viaje al núcleo. Allí llega al ADN y funciona como un factor regulador de la expresión de diferentes genes. ¿Qué genes? Pues genes implicados en la generación de lisosomas, que si no os acordáis los lisosomas, son básicamente como bolsas de la compra llenas de ácido, sí, así de tétrico, que se vierten en proteínas que tienen que ser digeridas y degradadas. Es algo así como, eso, ácido, que se vierte sobre cosas que no funcionan en la célula para degradarlas. Y también regulan toda la maquinaria de la autofagia, la famosa autofagia. Por lo que si este factor de transcripción no funciona bien, no funciona bien la autofagia. Y las células, en vez de rejuvenecer y fortalecerse y todo lo bueno, pues se acercan a destruirse, se acercan a la enfermedad, se acercan al deterioro funcional. Por lo tanto, la hipótesis sería que hay personas que, ya sea por mutaciones, alteraciones en esta proteína, y en muchas más que habrán que no se conocen, o en factores reguladores de estas proteínas, porque la biología celular funciona así. Esto regula esto, esto regula esto, esto regula esto y esto. Es muy complejo, ¿vale, chicos? Pero algunas personas no se adaptan bien al ayuno. Y este podría ser uno de los motivos. Y quería contároslo. A efectos prácticos, de moraleja, de cosas prácticas. ¿Qué os puedo decir? Os puedo decir lo de siempre, que somos individuos, individuales y diferentes. Y que no hay ninguna herramienta que funcione bien para todo el mundo. Y esto, que os quede muy claro. Por lo tanto, escucha a tu cuerpo, valora si eso del ayuno intermitente, que has visto por ahí, te está haciendo bien, te está beneficiando, o si realmente es una autopercepción y te has convencido de ello, o si realmente, pues, sí te está beneficiando y estás mejor. Porque no todo vale para todos. Así que, chicos, dejadme en la descripción qué os parece esta nueva hipótesis. Sí, sé que es un poco revolucionaria, sí que sé que puede cambiar mucho de lo que he dicho previamente, pero para eso está este canal, para contaros las novedades, para contaros, pues, todo. Y, por cierto, esta noticia me llegó, por supuesto, gracias a uno de vosotros, gracias a un suscriptor, para que veáis que, entre todos, aprendemos mucho. Y que vosotros veis esto, me lo enseñáis, yo lo analizo, yo os lo cuento, y este es el ciclo del aprendizaje que me encanta de YouTube. Así que, solo os pido, que si no estáis suscritos, por favor, os suscribáis, que vamos a aprender mucho más en lo que viene, en los próximos años, en los próximos meses, y que a seguir empoderando. ¡Gracias! ¡Gracias!